Como crónica de una muerte anunciada, así calificó la senadora Maritza Martínez la emergencia ambiental en el Casanare. Actividad petrolera y la exploratoria. El reciclaje y el ahorro de agua son las maneras en que los colombianos ayudarían a mejorar el medio ambiente. Evitar el consumo excesivo. Gracias al Senado, los colombianos a partir de julio no estarán atados a su empresa de telefonía celular. No hay amarre para con los usuarios. Mientras se define cómo mejorar la movilidad en la capital, aumenta el número de colombianos que prefieren la bicicleta. Las llevan mucho en la hora pico. ¿Qué significan las cifras de crecimiento económico nacional? Generan empleo, nos dan más oportunidades de trabajo. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bien para contar, espere. Exfutbolistas preparan un partido de fútbol por La Paz. Estamos contratando para que eso sea posible. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. De inaceptable calificó el Senado de la República la tragedia ambiental del Casanare. La Comisión Quinta hará un debate de control político. Sus miembros consideran que los implicados deben responder. Nuestra compañera Alexandra Guerrero habló con los habitantes de esa región y con la presidenta de la Comisión Quinta del Senado. Desilusionados se encuentran los llaneros quienes dicen que es poco lo que han hecho las autoridades para contrarrestar el impacto ambiental que ha dejado la sequía en Paz de Ariporo. La respuesta es lo mismo que todos nos hemos enterado por los medios de comunicación. Que hay problemática, que hay problemática, que estamos muriéndose en allá y obviamente echándole la culpa a la gente de la región. Más de 20.000 ejemplares de algunas especies nativas han muerto. Colombia está en medio de una urgencia, una emergencia ambiental y debe desplazarse toda clase de recursos. Como la crónica de una muerte anunciada, sí calificó la senadora Maritza Martínez esta situación. Nosotros hemos dicho que la actividad petrolera y la exploratoria, sobre todo la sísmica, viene haciéndose sin mayores controles allá en la Orinoquia y especialmente en Casanare, Meta y Arauca. Habitantes de la región atribuyen esta tragedia a las petroleras y a las exploraciones sísmicas. Desde que se empezó con esa actividad minera, hemos venido observando que año tras año las fuentes de agua se están reduciendo. Bellos paisajes que fueron fuente de inspiración para el folclor de una región, hoy solo refleja muerte, tristeza y desolación. ¿Qué tanto aporta usted al mejoramiento del medio ambiente? Esta pregunta se la hizo mi compañera Maritza González a los bogotanos. En NS Noticias la gente dice. A raíz de la difícil situación que se está presentando en Casanare por la sequía desde diciembre y la muerte de más de 20 mil animales, quisimos preguntarle a los colombianos qué tanto hacen y contribuyen para mejorar el medio ambiente en Colombia. Ahorrar mucha agua, sí señora, y no desperdiciarla. Cuidando los bosques, reciclando. Evitar el consumo excesivo, digamos como el gasto sin razón. Hacemos campañas para recolectar basuras en los ríos cuando van los turistas. ¿Sabe qué ha pasado en Casanare? Sí, prácticamente pues la extinción del agua, básicamente lo que se ha leído es que es por la minería. Hay una emergencia por el verano que está afectando el ecosistema. Estamos sin agua y se están muriendo una cantidad absurda de animales, una cosa terrible. En otros hechos, esta es una muy buena noticia para todos los usuarios de telefonía móvil. Fue aprobado un proyecto de la Comisión Sexta que eliminará las cláusulas de permanencia a partir del primero de julio. Queremos usuarios libres, usuarios que escojan libremente al operador que le ofrezca mejor calidad, mejor precio. Con este anuncio se inicia el desmonte de las cláusulas de permanencia a los usuarios de telefonía móvil, batalla dada por los senadores de la Comisión Sexta. No hay amarre para con los usuarios para cuando se quieran mover entre operadores. Comienza la sana competencia para que hoy los operadores comiencen a trabajar en lo que es la verdadera calidad, en la verdadera prestación. A partir del primero de julio, las empresas de telefonía móvil estarán obligadas a realizar dos contratos diferentes. Uno por la prestación del servicio y otro por el equipo adquirido. Que el usuario pueda identificar cuáles son los precios que está pagando por el equipo y que está pagando por el servicio y que le cobren realmente lo que le están prestando. El senador y autor de la ley, Eugenio Prieto, dijo que esto permitirá la entrada de mejores y nuevos equipos al mercado, lo que disminuirá los costos. Esas cláusulas de permanencia estaban distorsionando el precio de esos dispositivos móviles inteligentes o esos celulares y hoy, 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 los celulares en Colombia son más costosos que en cualquier otra parte de Latinoamérica. La lucha que continuará en esta la Comisión Sexta del Senado será la de devolver la infraestructura de las empresas de telefonía móvil al Estado. Tatiana Moreno, NS Noticias. ¿Qué significa para los usuarios esta medida que, reiteramos, fue iniciativa del Senado? Les preguntamos. Las cláusulas de permanencia en los contratos de los operadores de telefonía móvil desaparecerán con el objetivo de incentivar la competencia en el sector. De esta manera, el gobierno espera mejorar la calidad del servicio y las tarifas ofrecidas a los consumidores. Esas cláusulas amarran al ciudadano para que tenga que asumir un año y más años porque es una letra menuda que ni siquiera el ciudadano la sabe leer. Me parece muy bueno porque no queda uno amarrado a las empresas, esperar un año que vuelvan y lo sea para cambiar uno de plan, para cambiar uno de operador. No lo obligan a uno a casarse con determinado operador. Colombia está secuestrada por las empresas de telefonía, las de servicios públicos, las de transporte. Por lo general, las cláusulas de permanencia mínima cubren el valor de un teléfono. Ahorita quitan las permanencias, pero los teléfonos quedan a un costo súper alto. Luego de las diferentes acciones anunciadas por parte del gobierno nacional para que Bogotá solucione sus problemas, Algunos senadores propusieron más alternativas para que la ciudad de todos avance. Para algunos es prioritario que en Bogotá se tomen decisiones planificadas y pensadas en fomentar toda una región central. Bogotá y la región central puedan convertirse en una auténtica unidad planificadora que permita solucionarle todos los problemas que hoy en día tiene la ciudad y tenemos la región. Otra de las propuestas es la de potencializar esfuerzos en la calidad educativa y la recuperación de los parámetros de respeto y convivencia de la ciudadanía. Específicamente debe haber una cátedra en los colegios donde cambiemos los parámetros y los comportamientos. Pero la situación política no escapa de la crítica y la propuesta. Ponerse de acuerdo entre el consejo distrital y la administración. Necesariamente esa descoordinación no ayuda a la ciudad. De acuerdo a estos senadores, Bogotá, la ciudad de todos, necesita intervención urgente en educación, plan estratégico de acción y en las relaciones político-institucionales. Definitivamente la movilidad en Bogotá para muchos de sus habitantes es un caos. Por eso la gente a diario se ingenia cómo llegar a sus sitios de trabajo y estudio. Yair, la bicicleta, los patines y la patineta se han convertido en los medios de transporte. Natalia, Juan, Andrés y Erika y más de un habitante de Bogotá han encontrado en la bicicleta el medio de transporte para llegar a sus sitios de estudio y de trabajo. La ayuda mucho en la hora pico más, es mucho más práctica, es ecológico, es más económico y llego más rápido. Porque es el medio más eficiente que encontré en el momento. La bicicleta se ha convertido en una alternativa de transporte para los colombianos, en especial para los bogotanos. Hombres y mujeres coinciden que de esta forma mejoran la salud, contribuyen al medio ambiente, pero sobre todo al problema de movilidad que hay en la ciudad. El transporte es muy crítico para uno montarse, moverse de un lado a otro, mucho trancones. Es mucho más rápido, es menos trancones y pues contamina menos el ambiente. Para evitar los trancones, la congestión o el sobrecupo de las bucetas y el transmilenio, otros optan por utilizar los patines. Prefiero hacer ejercicio a estar metido en un transmilenio que no le cabe a nadie. Lo chévere de esto es cómo quedar en la lina, entonces uno va yendo más rápido. Independientemente del medio que utilicen, lo que sí está claro es que para todas estas personas lo importante es ahorrar tiempo, contribuir al medio ambiente, hacer actividad física y, por qué no, ahorrar un poco de dinero. Reconocidas figuras de la política nacional y caras nuevas llegarán al Congreso el próximo 20 de julio. ¿Qué proponen para los colombianos? En el siguiente informe les contamos. Apoyar el proceso de paz, combatir la pobreza y la corrupción y tramitar reformas trascendentales para el país como la salud, educación y política son los retos de los nuevos senadores. Lo que me motivó para volver al Congreso fue el tema de la paz. Aspiro a participar a fondo en todo lo que tenga que ver con el posconflicto y la reconciliación. Muy identificada con los objetivos del milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre, la educación y la equidad de género. Advertieron además que apoyarán el desarrollo del sector agropecuario y las políticas de generación de empleo. Le tomamos el pulso a los colombianos de cómo aportar a la paz en vísperas del homenaje a las víctimas. ¿Usted le camina a la paz? Cerré atentos, cordiales, amables y respetando las leyes. Mucha educación en todas las direcciones, en todos los sentidos, desde la cuna, desde el jardín, colegios, universidades, empresas. Siendo solidarios, siendo tranquilos, pensando mucho en las cosas que hacemos, como en el actuar, en las reacciones que tenemos con los demás y ser tolerantes. Pues yo creo que haciéndoles valer los derechos a las personas que cometieron delitos, pero sin pasarlos como por la impunidad. Apoyar al presidente para que se lleve a cabo la paz. Ese es como el legado que le dejaríamos nosotros, pues primero nosotros y le dejaríamos a nuestros hijos. Y para el futuro de nuestra familia, nuestros hijos. Yo veo muy difícil ese punto. Creo que ya es hora de sentar cabeza y decir si a la paz. Por la tranquilidad de todos los colombianos. Todos los hijos sin trabajo, no les parece eso sin paz. Las cifras de crecimiento económico nacional, ¿cómo le afectan a los colombianos? Los senadores explican en qué traducen estos números, que a muchos despiertan mucho optimismo. El 2013 no fue un buen año para la producción industrial nacional y así lo reflejó un informe del DANE. Pero el 2014 empieza a tener crecimientos significativos y así lo destacó el más reciente estudio de la Asociación Nacional de Industriales. Pero, en concreto, ¿qué significa esto para los ciudadanos? Todos estos datos del repunte de la economía, de los buenos indicadores, de los aplausos y los reconocimientos que recibe Colombia internacionalmente, al final del día importan en cuanto generan empleo, nos dan más oportunidades de trabajo. Para los especialistas en la materia, esto genera grandes expectativas, tanto a los inversionistas como a las familias colombianas, que son las que ponen la mano de obra. El empleo que produce, que genera el sector industrial es un empleo altamente remunerativo con la totalidad de prestaciones. Va a facilitar mucho a los jóvenes que hoy tienen, pensando en un futuro, pensando en un empleo, pensando en oportunidades, se les va a dar. En resumen, los números positivos que empieza a registrar la economía del país se traduce en potenciales nuevos puestos de trabajo formal, estabilidad laboral y mejoramiento salarial. Las medidas del Senado han logrado importantes cifras de reducción de accidentes viales con la puesta en marcha de la ley contra conductores ebrios. También se trabaja en lograr buena infraestructura que genere seguridad. Fue aprobada la ley de seguridad vial que busca reducir los índices de accidentes en las vías que anualmente suman más de 5.000 víctimas mortales. Las condiciones de tránsito en las vías deben tener los mejores mecanismos de seguridad. La regulación también de la entrada de los vehículos en el país, la regulación que tenemos en las vías, la infraestructura que es bien importante en todo este tema. Aunque la ley de conductores ebrios fue un gran avance del Congreso para disminuir los accidentes viales, el senador Plinio Lano asegura que falta más. Una cosa es el debate, otra cosa son las políticas y otra cosa es la realidad. La realidad es que todavía nos falta mucho. La ley de seguridad vial pretende crear conciencia ciudadana en las vías y actuar en conjunto los ministerios de transporte, salud, educación y comunicaciones. Un nuevo aire vive el proceso de paz de La Habana tras el pronunciamiento de la guerrilla de declararse optimista frente a las negociaciones. Para los senadores, el optimismo que hoy tienen las FARC en el proceso debe traducirse en compromisos reales de no generar más violencia. Ellos deben contribuir a que el proceso sensibilice a la sociedad colombiana. ¿Cómo? No cometiendo actos de barbarie y terrorismo como los de los policías en Tumaco. El senador Luis Carlos Avellaneda dice que son lamentables las últimas acciones delictivas de las FARC, pero celebró que esa guerrilla haya disminuido su accionar a partir del proceso de paz. Si nosotros nos pusiéramos a mirar las estadísticas, la conflictividad con ocasión de la lucha armada, sobre todo en relación con las FARC, ha bajado muchísimo. Sin embargo, sectores uribistas rechazaron la oleada de violencia de las FARC y exigieron al gobierno fijar plazos al proceso. Seguimos con el proceso de paz, claro, pero con cese de actividades criminales, no que sigan matando más policías. Estamos cansados que sigan matando policías y asesinando soldados y a civiles y reclutando menores. Actualmente, gobierno y guerrilla trabajan en el tercer punto de la agenda sobre cultivos ilícitos, aún sin resultados parciales. Esta noche, por el Canal Congreso, en el programa Rumbo a la Paz, se contarán los aspectos más relevantes de los procesos exitosos en la reconciliación nacional. Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe revelan cómo se llevaron a cabo los acercamientos con los gobiernos de ese entonces. Rumbo a la Paz. Espere este jueves lo que llegó a conseguir la paz con el M-19. La única batalla donde no hay muertos y no hay violación de derechos humanos y no hay cosas muy graves es la batalla de flores del carnaval de Abatantillo. Y por supuesto, como participé en una guerra, pues te voy a pedir perdón. Y lo que dicen hoy los desmovilizados miembros de las autodefensas. Nosotros nos hemos dado cuenta que es precisamente de abajo que se hace la paz. Esta semana en Cuéntenos su caso. Los habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, piden ayuda a las autoridades, ya que niños del sector están expuestos a diario a compartir su espacio con consumidores de drogas. El Senado por los Derechos de los Colombianos. Este es el Colegio Colombo Español en el barrio Molinos, en la localidad Uribe Uribe. Sus habitantes, padres, vecinos están preocupados, pues sus niños corren riesgo ya que todos los días deben pasar por este camino donde llegan muchachos a consumir sustancias alucinógenas. Este inconveniente lo tenemos hace alrededor de un poco más de cinco años, en el que se utiliza el lote que podemos ver hacia el frente del colegio. Es un lote totalmente vacío, totalmente abandonado, que no presta ninguna seguridad. Entonces es un foco para la delincuencia y es un foco para que muchos chicos o habitantes jóvenes del sector vulnerables lo vengan como para consumir alucinógenos. Esto viene causando en los niños dolores de cabeza, malestar, trastornos, entonces nosotros estamos realmente preocupados porque esta zona está muy olvidada. Pero por más que las docentes se esmeren por hacer un espacio agradable para los niños, la situación es incómoda y termina ocasionando algunos roces. Cuando uno le manifiesta de forma respetuosa que se encuentra un colegio, que debemos respetar a los chiquitos, que al consumir sustancias alucinógenas producen olores que de pronto pueden llegar a perjudicar a los chiquitos, entonces algunos lo toman de una buena manera, se van hacia otro sector, pues hay otros que responden de una forma agresiva. Este es apenas uno de los muchos problemas que afecta al sector. La comunidad pide ayuda. Queremos ser escuchados, queremos una voz de aliento, queremos que nos presenten en una mesa de trabajo para nosotros poder hacer las cosas. Este domingo en el programa Tienen la Palabra se hablará de la tragedia ambiental en el Casanare. El programa es conducido por la periodista Margarita Vidal. Tienen la Palabra. La tragedia ambiental en el Casanare será el tema en Tienen la Palabra. Por primera vez se están secando las aguas veraneras, nosotros llamamos allí aguas veraneras a los ríos, caños, quebradas, lagunas y esteros, que mantienen agua durante el verano, por más intenso que sea. Especialistas en el tema ambiental opinaron sobre la catástrofe que hoy golpea no solo a la región del Llano, sino a todo un país. Esto no es nuevo en Colombia. Digamos que Colombia tiene una apuesta osada de tratar de generar desarrollo a partir de la explotación de los recursos naturales no renovables, con una legislación famélica totalmente obsoleta frente a la realidad. Es un poco triste, digamos, que lo dramático de las imágenes que los colombianos hemos visto de lo que está ocurriendo con la fauna silvestre y con la ganadería en el Casanare por la falta de un mejor manejo de los recursos hídricos. Este domingo tienen la Palabra a las 7 y 30 de la noche por Canal Institucional. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué temas le gustaría que se discutieran en el Congreso? Arroba Juan C. Sanabria 09. Crisis del sector industrial. Arroba Katy Gallego. Tanta desigualdad en el país. La salud. El desempleo. Arroba Dani River 07. Se debe tratar el tema de juventudes. Ley de primer empleo. Participe en nuestro nuevo sondeo semanal con la pregunta, ¿qué hace usted para contribuir al mejoramiento del medio ambiente? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. ¿Y qué dicen los senadores en Twitter? Aquí les contamos. Arroba Roby Villalba. No queremos que nos ocurra en hashtag Neiva con el agua lo que está pasando en otras regiones por la explotación petrolera. Arroba Efraín Cepeda. Con profundo respeto me uno a conmemorar el Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto. Arroba Cristo Bustos. Desaparece un grande de la política mundial. Con la partida de Adolfo Suárez, ejemplo de transparencia y vocación democrática. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. Expertos en comunicación política estuvieron en el Congreso y compartieron las experiencias en el manejo de la información en redes. También se discutió sobre la importancia de la transparencia en esta información a través de las nuevas tecnologías. En Estados Unidos hay iniciativas ciudadanas que les están indicando a los congresistas y a los senadores qué leyes de las que se está relatando les gustan más o menos. Pero incluso en el Parlamento Andaluz, en España, se ha instituido un asiento parlamentario virtual para dar cabida a las iniciativas ciudadanas. Muchos candidatos utilizan Twitter y Facebook más como si fuera como un boletín donde postean sus noticias pero no lo utilizan como una herramienta de conversación. Y hablando de tecnología, un video del senador Juan Lozano en el que habla de la situación de Venezuela ha logrado cientos de visitas. La información política en redes. Los congresistas debemos pensar no simplemente en los formatos tradicionales de la intervención política sino apostar a que una ciudadanía moderna también se comunica y escucha de forma moderna. El senador Milton Rodríguez también se pronunció sobre la situación de Venezuela y especialmente sobre la situación que viene atravesando la diputada de la oposición en ese país. Es un pésimo antecedente para la democracia latinoamericana. Que le quiten la investidura a una persona sin que medie el debido proceso. La senadora Claudia Wilches, quien respalda la iniciativa del referendo Por la Vida, comentó sobre la receptividad que ha tenido esta iniciativa. Se entregaron en la Registraduría Nacional dos millones de firmas, un poco más, con el objetivo de que se pueda comenzar este proyecto de ley aquí en el Congreso. Varios exjugadores de la Selección Colombia se reunirán para un partido Por la Paz. Freddy Rincón nos contó de qué se trata. Bueno, yo he hablado con la mayoría, con Asprilla, con Aristizábal, comenté con el pibe sobre el respecto, que el pibe es de las personas que más ha hecho énfasis en la cuestión de la paz. Y todos los otros excompañeros de la Selección también, lo estamos contratando para que eso sea posible. Un grupo de colombianos también están organizando un pedaleo Por la Paz que saldrá desde Urabá. El día 4 de abril es visibilizar a todas las víctimas del conflicto y apostarle a la paz sostenible y duradera y a la reconciliación de todos los colombianos. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco. Muy bien, y hasta aquí la información. Muchos saludos a todos y gracias por estar ahí en sintonía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.